Dedicaron la jornada productiva a una de las principales actividades agrícolas de la provincia y es que cubrir la demanda del cultivo para la próxima zafra es de los retos que paulatinamente aspira a lograr el sector. No han faltado la movilización hacia labores productivas, económicas durante todos los fines de semana y bueno, de acuerdo a las necesidades, cada uno de los territorios organiza cómo lo van a estar haciendo. Hoy, por ejemplo, estamos desarrollando una jornada de siembra de caña. El domingo pasado también lo hicimos así. Aquí hay trabajadores de los diferentes sindicatos con una amplia participación. Dentro de esos trabajadores que están hoy acá acompañándonos, hay trabajadores que pertenecen a colectivos Vanguardia Nacional de los 17 que tiene la provincia. La siembra de 6 hectáreas pertenecientes a la empresa agroindustrial azucarera Elpidio Gómez fue el propósito de este trabajo voluntario en el que participó una representación del movimiento sindical Cienfueguero. Es una parte muy importante ahora mismo estar aquí presente como joven cubana porque estoy colaborando. Creo que hoy nos da fuerza, nos embulla al pueblo palmireño y al sector azucarera la motivación de salir adelante. Junto al colectivo laboral Melones de Espartaco en Palmira se unieron trabajadores de diferentes sectores para apoyar una de las prioridades económicas de la provincia en conmemoración al 1 de mayo, Día del Proletariado en el Mundo. Mayelin del Sol, Notisur.